Vámonos a las calles para hablar de los delitos que se están cometiendo. Hay unos, hay unos que saben de ese peligro en la ciudad y Juanma son los taxistas. Son los taxistas quienes están al pendiente del riesgo que viven los ciudadanos cuando transitamos o caminamos por las calles de la capital del país. Pero estos taxistas no se quedaron de brazos cruzados. Un grupo de conductores lo que hizo fue trazar un mapa geodelictivo de la Ciudad de México y el área metropolitana. ¿Para qué sirve? Se lo presentamos aquí entre nos. Conocen la ciudad porque la recorren diario. Desde sus avenidas, sus callejones más escondidos y lamentablemente hasta sus zonas delictivas. Empecé a sentir golpes en la cabeza y bueno, empezó a insultarme obviamente, a intimidarme para que parara en ese instante el coche. Son historias comunes entre los conductores de taxis de aplicaciones móviles. Compañeros, voy al área de Naucalpan, a la zona conocida como el Molinito. Esperado compañero, nada más con precauciones, allá en la zona de las vías, ahí está medio caliente la zona. Conductores de aplicaciones móviles cansados de la inseguridad han creado el mapa geodelictivo de la Ciudad de México y el área metropolitana. Hoy en día hemos hecho mapas de zonas de alto riesgo, donde realmente es muy difícil entrar a esa zona porque no sabes si vas a regresar. Con íconos de diferentes colores, han destacado zonas de asaltos y de homicidios de conductores. Desgraciadamente este mapa lo hemos realizado en base a experiencias. Es triste decirlo, la principal es Catepec, Neza, Coacalco, Chalco, toda aquella zona. Pero en el mapa también han marcado colonias y alcaldías capitalinas. Te podría decir que una de las alcaldías donde hemos tenido un poquito de más delincuencia contra nosotros podría ser la Gustova Madero. El mapa geodelictivo no viene de una encuesta de percepción, ni de un estudio académico. Es el reflejo del día a día. Sus mismas gráficas lo dicen. Cada servicio en estas zonas se realiza bajo el riesgo y responsabilidad de cada conductor. Tan solo en la Ciudad de México hay más de 40 mil conductores de este tipo de plataformas que hoy buscan diversas estrategias para abrirse camino en medio de la delincuencia. Buenas tardes. Para el señor Diego Borbolla, Azteca Noticias. Y es que seguramente si usted ha utilizado una de estas aplicaciones para poderse mover en alguna ciudad se ha dado cuenta que estas aplicaciones alertan de baches, de topes o incluso de accidentes. Bueno, ahora lo que están haciendo los taxistas es alertar a los conductores de estas zonas de alto riesgo. Se complementan estas aplicaciones móviles para que usted sepa dónde sí y dónde no meterse porque luego el mapa te manda por unas colonias donde la incidencia delictiva está a la orden del día. Y por eso aplaudimos el trabajo que hacen los taxistas porque si alguien sabe de lo que ocurre en las calles son ellos. Usted se ha subido a un taxi y seguramente le han platicado no a esta zona no, a esta zona sí, porque ellos conocen muy bien las ciudades que transcurren.